México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El 4 de septiembre de 1969, en la Ciudad de México, inició el recorrido inaugural del Sistema de Transporte Colectivo Metro, dando su primer servicio entre las estaciones insurgentes y Zaragoza. Actualmente el metro tiene 175 estaciones, 14 mil trabajadores y transporta 4.2 millones de pasajeros diariamente. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México Estado de México